El Instituto Octavio Cuartero pone en marcha la campaña Un plátano por la Palma para colaborar con la situación que se está viviendo en la isla Canaria a consecuencia de la erupción del volcán Cumbre Vieja. Colaborar con la situación que está pasando en la isla de la Palma. La erupción volcánica que lleva más de un mes se está poniendo a muchas familias en situaciones muy complicadas. Entonces, desde el Cabildo y desde Plátano de Canarias, por ejemplo, han abierto cuentas para conseguir donativos. Entonces, desde el centro hemos pensado que podemos echar una mano. Una iniciativa que surge del Departamento de Geología con la que se pretende, además de ayudar económicamente a los afectados, concienciar a los alumnos de lo que está ocurriendo y del drama que viven miles de personas que han perdido sus casas y sus sustentos. Que el alumnado también colabore con eso y sepa un poquito la situación por la que está pasando. Nosotros explicamos geología y estamos trabajando con los pequeños el tema de vulcanismo, terremotos y todo eso y nos ha venido un poco también para no solamente explicar la teoría sino que ellos conozcan lo que está ocurriendo y las consecuencias que eso tiene. Y además es que había alumnado que decía qué imágenes más chulas, qué imágenes más espectaculares. Sí, claro, sí, las imágenes son espectaculares, pero el problema que está conllevando esa erupción pues va a tener unas consecuencias en la zona muy importantes. Así lo explica la profesora de Geología, Laura Tortosa, que señala que la campaña tendrá lugar el próximo miércoles 10 de noviembre, día en el que animan a los alumnos a llevar plátanos de Canarias para sus desayunos acompañados de un donativo de un euro. El dinero recogido se enviará a la isla a través de las cuentas oficiales. El próximo miércoles, día 10, durante los recreos, los chicos traigan para desayunar un plátano de Canarias, en lugar de traer el bocadillo habitual, o traer bocadillo y galletas o bocadillo y zumo, pues que vaya acompañado con un plátano, de manera que consumimos un producto canario. Y además hacer un donativo, un donativo que hemos propuesto de un euro. De esa manera conseguimos una recaudación y que luego enviaremos a las cuentas oficiales para colaborar con la isla. Así, durante los recreos se instalarán huchas para recolectar estos donativos, a la vez que se consume este producto canario, colaborando también con este sector, que es fundamental para el sustento de la isla. Tortosa apunta que durante el primer recreo, a las 10 y 20 de la mañana, se recogerán los donativos de los alumnos y alumnas de primero y segundo de ESO, y durante el segundo, a las 11 y cuarto, los del resto de ciclos y cursos, contando también con la implicación del profesorado y del servicio de cafetería, que este día también dispondrá de plátanos de Canarias para su venta, animando a la vez a las familias que lo deseen a pasar por el centro para realizar también sus donativos. Animamos a las familias también, si quieren venir a colaborar, pueden pasar durante los recreos. Sabéis que tenemos dos recreos, uno a las 10 y 20, y otro a las 11 y cuarto. Entonces, dependiendo de los cursos, pues los alumnos van a colaborar durante los pequeños de primero y segundo, el de las 10 y 20, pondremos ahí durante el recreo una cajita para hacer la recaudación y con los mayores y los de ciclos a las 11 y cuarto. Y evidentemente, pues el profesorado va a colaborar, las chicas de la cafetería van a colaborar, que también les vamos a comunicar que traigan plátanos ese día, que ellas venden fruta también, pues que ese día haya más plátanos por si algún chico es despistado y no se lo trae, podrá comprarlo también en la cafetería. Por su parte, el director Roberto Llorente incide en que desde el instituto se trabaja en la formación completa del alumnado, formando en valores y ayudando a crear conciencia y empatía ante lo que sucede a su alrededor, fuera de las puertas del centro y también de la ciudad. Se crea así conciencia social entre los chicos y chicas para que sepan responder ante las adversidades de los demás y a que se pregunten qué ocurriría si una situación así ocurriese en su entorno. Desde el instituto es lo que queremos, la formación de los alumnos al completo, como siempre, en el centro, en el IES Octavio Cuartero, lo que pretendemos es la formación de los alumnos y una forma de formarlos es que sean empáticos con cualquier cosa que suceda fuera de lo que es el IES Octavio Cuartero, como puede ser lo que ha ocurrido en La Palma. Entonces, nuestra idea es eso, formar a nuestros alumnos también para que tengan conciencia social y sepan responder cuando ocurre alguna cosa que nos pueda ocurrir a cualquiera. Entonces, esa es la idea y es una forma de que ellos también se conciencien de que nos puede pasar a cualquiera, o sea, que tenemos que colaborar en los momentos que hace falta.